Clementín en Italia, la fiesta en Venecia. Exterminado por Émera, el lúgubre doctor Biló se reunió con los enviados de Malmoth en la fosa de los sapos. Cuando Clementín se despierta, la pesadilla ha terminado y la esperanza renace. Alex decide ir a Italia para consultar a los célebres profesores Patatí y Patatá. Un curioso gatito viaja con ellos, Élise, que se convertirá en su compañero inseparable. Dime, ¿dormiste bien? Como un tronco. Vivir en el campo y dormir bajo las estrellas es una vida que me gustaría mucho, ¿sabes? ¡Qué envidia! Tú que conoces la buena vida, que conoces grandes ciudades. Pues sí, pero en Nueva York, vean a Pekín, no vale nada comparadas con el placer de vivir en el campo. Aquí todo es igual. Mira, ahí viene el tren que pasa todos los días a las 6.18. ¿Las 6.18 ya? ¡Dios mío! Tengo que ir a buscar a los dos tortos, ¡lo rápido! Estábamos todos a pan y agua en una horrible prisión. ¿Que si quiero comer salchichón? No, gracias. Yo prefiero el pescado, querida. No, no dije salchichón, Gontran. Dije prisión. Y de pronto, Alex llegó en su avión. No puedes imaginarte la sonrisa de Ola al verlo. Y yo, Gontran, yo que ya no podía dormir por tu culpa. ¿Que si nos tuteamos, Starlet? Claro que nos tuteamos. Qué extraña pregunta. Oh, ¿pero qué es eso? ¿Ginette? ¿Cuál comer? Aclaremos si me haces el favor. ¿Quieres que comas salchichón y que nos tuteemos al comer? Eso es sumamente extraño. Oh, es desesperante. Pasé toda la noche y te cito de palabras, de amor. ¿Desesperante? No está nevando en Venecia. ¿Quién habla de desesperarse? Oh, ya llegó Ginnette. ¿Ya saben que el avión despegará en 10 minutos? ¿Escuchas las campanas de Pascuas? Sí, las oigo, las oigo. Date prisa, Gontran, date prisa. Hago lo que puedo. Mira, Gontran, una mamacampana con sus pequeños hijos. ¡Qué maravilla! Villacublé. ¡Es precioso! Oye, Hílico, este avión es estupendo. El tesoro de Molares va a ser nuestra felicidad. Ya verán que Italia es el país de las fiestas. Y Venecia. Eso no se puede negar. Y este es un gran avión. ¡Qué línea de aviones! ¡Maravillosa! La próxima vez, amigos míos, con todo el oro que nos queda, voy a comprarles un barco nuevecito. Es un hermoso avión, Hílico. Te doy las gracias a nombre de todos y gracias sobre todo por Clementín. Te reservé un lugar detrás de mí en la cabina del piloto. Así podrás observarlo todo. Aquí están todos los amigos. Hay que ir a despedirse. ¿También veré las campanas de Pascua? Sí, si no nos salimos del camino a Roma. Además, cuando yo te diga, vas a tener que darme el rumbo. Vigila el altímetro y no te duermas. Yo creía que era tu mejor copiloto. Dios mío. Es verdad, por poco lo olvido. Todos tomen su lugar. ¿Dónde están ellos? No podemos esperarlo. Se hace tarde. ¡No, no! ¡Miren! ¡Ahí vienen! Vamos, un último esfuerzo. Ya casi llegamos. Hago lo que puedo, te lo juro. Ya era hora. No, no, no. Con Tram, vamos. Con Tram, ¿pero qué es lo que te pasa? A estarle los aviones. Sabes que los detesto. Ah, eso sí que no. No vas a empezar otra vez, Con Tram. Soy el presidente de la Liga de Gatos Antivuelos. Oye, ¿qué es darle? ¿Ahora eres el príncipe de su corazón? Es algo mucho mejor, ¿no crees? Sí, sí, sí. Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Sí, 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 sí. Lo que más me molesta de ti, Ginette, es que siempre tienes razón. Ese vato es realmente extraño. Dígame, ¿usted cree que esos dos doctores la curan? Alex dijo que los profesores Patatí y Patatá de Venecia son los mejores de Italia. Hay que creer y tener confianza en que la salvarán. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira, Con Tram! ¡Esa vaca es mi casa de campo! Sí, no, sí. Señoras y señores, se les suplica a los pasajeros sentarse tranquilos. Muy pronto vendré a servirles el desayuno. Tendremos una riquísima ensalada de diente de león para empezar. Es nuestra ensalada preferida, Con Tram. Y después, asado de buite relleno con salsa molage. Estoy mareado, es tarde. No sé qué me pasa. No tengo hambre. Oh, dije de columpiarte, por favor, Mirilito. Con Tram no se siente bien, está mareado. ¡Quiero salir de aquí! ¡Qué tarde, Con Tram! ¡Muy tarde! ¡Ya estamos muy altos! ¡Ah, miren! ¡Es el avión de la pequeña Clementín! ¡Vamos a jugarles una broma! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, las campanas de Pascua! ¡Ya las vi! Claro que sí, sí, Clementín. Incluso tienes una sobre las rodillas. ¡Felices Pascuas! ¡Papá, las campanas de Pascua! ¡Ya! ¡Pero si es el pequeño gato del estanque! ¡No debes confundirme con una campana! ¡Me siento tan feliz, papá! ¡Gracias! ¡Pero mira su copete! ¡Parece una hélice! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues muy bien, cariño! ¡Hay que llamarlo hélice! ¿Ves qué sencillo es? ¿Élice? ¿Élice? Podría haberseles ocurrido algo mejor. ¡Esto es increíble! No, Stalin, no. Me revuelve el estómago. ¡Oye, Gontran! ¿Ya me puedes hablar? Ya tengo un hombre. Y es un hombre que da vueltas. ¡Me llamo Élice! ¡Piedad! ¡Ginette! ¡Pícame! Me voy a desviar hacia Marsella. ¡Se van a sorprender! ¡Miren! ¡Miren el barco! ¡Ahí llevan los animales del circo! ¡Miren sobre el puente! Gastonet nos hace señas. Parece sumamente contenta. Me acercaré para que lo saluden. ¡Ah! ¡Miren, amigos! ¡Es el avión de Alex! ¡Es nuestro amigo Alex! ¡Que siempre vuela por montes y valles! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Paren! ¡No hagan eso! Si siguen moviéndose así, no voy a poderlos llevar hasta África. ¡Comprendan! Es que nos dio tanto gusto ver a Alex que nos hizo saltar. ¡Adiós, Alex! ¡Adiós a todos! Oye, Clementín, ¿ya viste Ilico? Hace lo menos dos horas que duerme profundamente. Sí, parece muy feliz. Él también va a volver a ver a su país. ¿Viste? Oye, mira. ¡Oh! ¡Oh, Venecia! ¡Venecia! ¡Venecia! ¡Oh, Dios! Oye, ¿pero qué te pasa? ¡Venecia! ¡Es Venecia! ¡Ja, ja, ja! ¿Que no lo soñaste tal vez? ¡Oh, miren hacia abajo! ¡Es Venecia! ¡Mi ciudad natal! ¡Es maravillosa! ¡Es la ciudad más preciosa! ¡Venecia! Buenos días a todos. Los eminentísimos profesores Patatí y Patatá les dan la bienvenida a Venecia. Y se le ruega a la graciosa señorita Clementín, tenga bien tomar asiento. Con mucho gusto. Venecia se le rinde, mi bella princesa. Eol, ¿ya conocí a Venecia? No, Ilico me había hablado a menudo de ella y confieso que era mi sueño. Y ahora, gracias a usted, puedo realizar ese sueño. Eso es. Gracias. ¿Y haces otra vez sobre tierra firme, mi querido Gontran? Gracias, Starlet, querida. ¡Vamos! Siento que la tierra me da vueltas. Oye, Gontran, ¿te bañas? Te veo bastante sucio. Así es que aprovecho para asearte. ¡Andiamo, prego! ¡Eh, Pascua! Dice que es Pascuas. Es el domingo de Pascua. Cuando yo salí de Venecia para dar la vuelta al mundo, era yo muy pequeño. Le di la vuelta al mundo y sin embargo sigo siendo un niño muy pequeño. ¡La, la, la, la! ¡La, la! Sí, un niño. Mi querido Ilico, eres muy misterioso. No, es que me gusta la fiesta. ¿Pero qué es lo que se le ha metido? ¡Ya está! ¿Vienes conmigo, Mirlitón? ¡Bravo, Ilico! ¡Presto! ¡Hasta luego, amigos míos! ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 Sus eminencias, los profesores Patatí y Patata, les aguardan en su pequeño despacho. ¿Si quieren ustedes molestarse en seguirme, damas y caballeros? ¡Oh! Creo que nunca había visto algo tan bello. Por favor. Durante la consulta profesional es preciso permanecer callados. Si quieren ustedes molestarse en seguirme, se les servirá un almuerzo en el gran salón Riquiquí. ¿Riquiquí? ¿O tal vez prefieran el gran Rococo? ¡Síganme! Es una niña preciosa. Sí, es una preciosa, realmente preciosa. Permítame, señor. Vamos a bailar sin esperar. ¡Nena, eres una hermosísima princesita! ¡Más que hermosa eres sublime! ¿Escuchas esa música? ¿Te gusta esa música? Yo adoro la música y esa es preciosa. ¡La adora, la adora! ¿Pero qué ustedes son músicos? Naturalmente, yo soy mitad músico y mitad médico. La música, Clementín, es vida, es alegría, es el éxtasis. ¡Oh, lo lamento muchísimo! ¡Oh, puedes lamentarlo! ¡No es a ti que le pisaron la cola! Disculpe, pero... ...tal vez podríamos empezar con la consulta. La consulta mañana, domani. Nos veremos pronto, papá. Realmente lo he soportado todo. El cielo y los vacíos de aire. ¿Y ahora me impones el agua? Pues no, no y no. Solo me gusta la tierra firme. Bien firme. Como el campo de aviación, ¿comprendes? ¡Ay! ¡Starlet, me oyes! ¡Habla! ¡Ay! Bueno, tú eres la que siempre dice la última palabra. ¡Oh, querido Gontran! ¡Hablas tan bonito, ¿no? ¡Oh! ¡Guau! Yo ya sé hablar italiano. Sé decir salami y o pizza y tutti quanti. ¡Bravísimo! ¡Viva la música! Y las pizzas de salami. ¡Ah! ¡Miren allá! ¡Oh! Es Gino, nuestro bandolero, que llevó a dar la vuelta a los enamorados. ¡Oh! Ah, sería tan maravilloso si Clementín pudiera sanar. Sanará un día, Alex, y ese día yo seré completamente dichosa. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Me parece que esos profesores no son muy serios. Claro que sí. Ah, pero son Illyquimilliton. Espérenme aquí, ahora vuelvo. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¿La bolsa o la vida? ¿Y si quieren buscar pleito? ¡Bravo! ¡Pero si somos unos malditos! ¡Perfecto! Les doy solo tres minutos. Nada más para traerme pescado. ¡Vayan a buscarlo! ¡Sí, preferida! Encontré esta lata de conserva en la cocina del palacio. Debe ser bueno. Huele a pescado. Pero si es que había encontrado... ¡Ah! ¡Pero te digo que huele a pescado! ¡Mmm! ¡Huele a pescado! ¡Atención! ¡Ah! ¡Ahora si me hicieron enojar! Estuvo realmente extraordinaria ¿Tuvo usted miedo? Sí, tuve miedo, mucho miedo ¿Pero qué no van a bailar? Yo quiero ir a dar una vuelta con Petit Boy Está bien, pero no vayan a alejarse demasiado Escucha Petit Boy, ¿escuchas oyes esa música? ¿Cuál música? Es por allá, ven por allá Creo que nos hemos perdido Claro que no, continúa, continúa por allá Petit Boy, mira, mira en esa ventana ¿Qué cosa? Allá el retrato, vamos, entremos a la tienda Perdón, señor ¿Podría usted mostrarnos ese retrato tan hermoso que está colgado allá? ¿Acaso te interesa, pequeña? ¿De dónde viene ese cuadro? De la noche del tiempo Si me dices cómo se llama, te mostraré otras maravillas Anda, Clementina, nos vamos Mira No tengas miedo, pequeño, y cuida la tienda Pero... No tengas miedo, y es lo que él dice Si miras con el corazón Descubrirás que todo es posible Que todo puede realizarse como lo deseas Buenos días, Clementín Supongo que me reconoces, soy Pinocho ¿Pinocho? Anda, rápido, levántate Haz lo que te digo, tú puedes caminar Anda, date prisa, vamos ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! Y ahora mírate al espejo ¡Qué bonita me veo así! Anda, no te mires demasiado y ven conmigo Vamos a respirar el aire del renacimiento ¿Estás lista? Sí